Bueno, una explicación sobre el tema de la sincronización de motor en un motor 3S Este motor 3S es muy comercial en nuestra zona Entonces es un motor que siempre lo vamos a encontrar ¿Qué hace referencia para el tema de la sincronización de EF? En este caso este sistema tiene un mando por correa Un mando por correa dentada Entonces para poder realizar la sincronización y la puesta correctamente de nuestra correa dentada Tiene puntos de referencia Entonces el primer punto de referencia es este componente de acá Este eslabón en el eje de levas, conectado al eje de levas Hace referencia que tiene que estar directamente conexionado Escúchame bien Aquí atrás, en esta parte de tapa Una tapita es una tapa con referencia al retén del eje de levas Hay otro punto como este Ya, atrás Aquí atrás de esto Aquí atrás de esto nos dice que este punto El hueco que está en el tema del engranaje Debe coincidir con ese punto que está detrás Ya, entonces Hay un punto acá en el engranaje Y hay otro punto en la tapa Ya, en la tapa de retén de cigüeña Entonces ese componente Ese componente Ese componente Hace referencia que la puesta del engranaje La puesta del engranaje Hace que debe coincidir ¿No? Este punto Como se está mencionando Ya, este punto Con el otro punto que está en la tapa En la parte de atrás No sé, ahorita podemos Lograr a ver acá un punto, ¿no? Ya, un punto Exactamente Acá Pero como este punto Este, su punto de este engranaje De este motor De este motor 3S Es el que está en la parte central Ya, en la parte central Hay un punto como este Como estoy marcando con el cursor Hay otro punto Pero en esta parte central, ¿no? En esta parte central Para la verificación Y la puesta a punto De nuestro sistema Ya Lo propio Hacemos referencia A los demás componentes Que vaya a tener nuestro sistema Ya Como nuestra bomba de agua El engranaje La bomba de aceite Rodamientos intermedios ¿Para qué? Para la ubicación De nuestra correa dentada Ya Otro referencia Con referencia Al punto Es a esta marca Ya El engranaje del cigüeñal El engranaje del cigüeñal También tiene otra marca Que es este eslaboncito Este corte que se está viendo Ya Este corte que se está viendo Debe coincidir con esta ranura Que va ya En la base En la base De la tapa De distribución Que está acoplada al motor Al bloc de motor Entonces Esto con esto Debe de coincidir Ya Entonces En la verificación De puesta a punto Entonces Son las marcas Que nosotros nos guiamos Para colocar Nuestro sistema De distribución Ya Entonces Estas marquitas Que hasta deben coincidir También En el cigüeñal Lo propio Que en el eje de levas Ya Entonces Eso es con referencia A la verificación De los puntos De referencia Del sistema De distribución En este motor Que es un motor 3S Ya Que normalmente Lo vamos a encontrar Esto en los NOAS ¿No? Los NOAS Los que ya Entonces Se hace la puesta De la correa Ya La puesta De la correa En sus diferentes posiciones Quiero que se tome en cuenta Un detalle La puesta La puesta a punto De este sistema Ya De este sistema Hace referencia A la ubicación De la correa Ya La ubicación De la correa Va a ser con referencia Hacia el lado derecho ¿Qué quiere decir? Que se ha colocado Por el lado derecho Primeramente La correa ¿No? De esta forma Se coloca La correa dentada Y lo mismo La cadenilla ¿Ya? Entonces De esta forma Podemos llegar A colocar Nuestra correa dentada Hacia el lado derecho Empezando por el lado derecho Entre El engranaje De eje de levas Y engranaje De sigoñal Y utilizando Y utilizando Sus puentes de apoyo ¿No? Que son engranajes De la bomba de aceite Engranaje De la bomba de agua ¿No? Entonces De esos componentes Están incorporados Adentro Entonces Cuando se hace el mantenimiento A este tipo de sistema Se verifica Que los rodamientos De apoyo Los rodamientos Intermedios Que tiene nuestro sistema De distribución Estén En buenas condiciones ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros rodamientos No presenten desgastes ¿Ya? Entonces ¿Qué se hace ahora? Fíjense Se tensiona ¿Ya? Una tensión Determinada Haciéndole unos pequeños golpes Hacia el lado derecho ¿Para qué? Para tensionar Nuestra correa Una vez que se tensiona Se verifica la tensión Y una vez que hayas Verificado la tensión Se le suelta Este componente Este rodamiento ¿Ya? Este rodamiento Tesador Que está tensionado Por este resorte Entonces La tensión Que le va a dar A nuestra correa dentada Es este resorte ¿Ya? Entonces eso es Con referencia A la posición Del sistema De distribución En este motor 3S Toyota ¿Ya? Entonces de esta forma Realizamos nuestra Sincronización En un motor ¿No? Siempre verificándonos Nuestros puntos De referencia Con referencia A cada motor Cada motor Tiene sus distintos Puntos de referencia ¿No? Entonces Ya se ha verificado Que nuestra correa dentada Esté posicionado Correctamente Y de esa forma Instalamos nuestra correa dentada En este sistema Muy bien Esto sería Con referencia A la sincronización De un motor ¿No? Gracias Gracias Gracias.